El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme mi destino Mi destino lo controla solo Dios Toma ya esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad Este ritmo que está sabroso Sé que te tengo envidioso Sé que quieres verme pisado Pero a mí no hay quien me aguante Con este ritmo sabroso No miro atrás y yo sigo pa'lante Este ritmo que está sabroso Sé que te tengo envidioso La envidia y la hipocresía A mí no me mortifican Hermano quiero decirte Que tu envidia causa risa Aprende y aprecia que hay sangre nueva Con los Santiago All Stars Ok Abo atacar Y ahora mira quién vino ahí Dalo el talentoso Quevedo Belén Belén Saborionco Saborionco Se echabó la cosa Llegó Martín Al fondo del saco Ay, bebé Ay, bebé Nueva noticia Limpiando con agua todo Esa envidiosa sonrisa tumbará Oye bien la noticia La noticia del último momento en el lugar Oye bien la noticia Que tenemos nueva sangre en el solar Oye bien la noticia Es un tributo a rey barreto El rey en general Oye bien la noticia Anuncio clasificado Espero vaya a gustar Oye bien la noticia Aquella noticia Que te vengo yo a aclarar Oye bien la noticia Escucha hermano lo que tengo a notificar Oye bien la noticia La noticia y la noticia y la noticia Para Chile Con mucho cariño Santiago All Star Dos Star Ya que uno de las personas Ya que uno de las personas Quote decirlo Porque yo la noticia Por mi la noticia Lo que tengo que tener